Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Cerramos entonces los videos de esta semana con noticias importantes y con un gameplay que vamos a tener ahorita al final de este video Por cierto, llegamos a 103.000 suscriptores así como lo tenía prometido Dejen dos comentarios en la parte de abajo, máximo dos comentarios para que puedan concursar por un paso de temporada Y también para una segunda persona por 80 monedas de pay Así es fácil familia, únanse al canal, compartan para que la familia siga creciendo Y ya saben que cada mil suscriptores seguimos regalando un paso de temporada y 80 monedas de pay para un segundo ganador ¡Qué buen servicio! Muchas gracias por el apoyo y ahora vamos a hacerlo de este video Quería tocar tres puntos importantes antes de mostrar la partida Lo primero es la fecha de lanzamiento para la temporada número 10 Está muy cerca y es que falta ya menos de una semana Si todo va bien, si no hay retrasos que han pasado ya en muchas temporadas Deberíamos tenerlo alrededor del próximo jueves 10 ¿Por qué siempre digo alrededor cuando digo una fecha como esta? Porque recuerden que esto es dependiendo de la región ¿Ok? Dependiendo a donde me estén viendo, me pueden ver en Europa, me pueden ver en América Por lo tanto digo alrededor del jueves, de todas maneras les coloco las imágenes para que vean de que lo que es Las recompensas de cronograma terminan el miércoles en la noche, por ejemplo, el 9 Y lo que es el pase de batalla actual le quedan 6 días Entonces alrededor del jueves 10 deberías Y es que si todavía crees que esto va a ser clickbait o el título es clickbait o algo así Simplemente les coloco ahora una imagen que ya está disponible dentro del juego cuando entren En donde aparece el nuevo mapa de multijugador terminal y aparece la fecha 10 de septiembre que vendría siendo el jueves Pero por supuesto una vez más dependiendo de las regiones puede ser antes o después Ya veremos el jueves como va a ser todo Y bueno, díganme en la parte de abajo en los comentarios que opinan Falta apenas 6 días para que podamos disfrutar del nuevo contenido Por supuesto en las otras dos temporadas pasadas Tanto en la 8 como en la 9 hemos sufrido retrasos por ciertas circunstancias Entonces por eso es que esperemos que no se vaya a retrasar en esta oportunidad Yo creo que no lo van a hacer y es debido a esto La temporada siguiente a la 10 es la temporada aniversario Codmobile cumple un año el primero de octubre Pero evidentemente el primero de octubre la temporada número 10 no va a estar durando apenas 2 o 3 semanas Va a durar probablemente alrededor me imagino de un mes Entonces la temporada aniversario no va a ser exactamente el primero de octubre Va a ser por ahí a mediados de octubre Yo no creo que vayan a retrasar nadita la temporada número 10 Porque eso retrasaría la temporada aniversario Y si termina siendo más allá de octubre se va a perder como que el chiste No puedo argumentar nada ante esa lógica Entre otras informaciones el día de hoy hemos tenido diferentes imágenes con relación al icono del juego En donde han estado colocando a Soap y han colocado a Ghost Creo que de diferentes regiones han tenido uno u otro Quiero dejar algo claro acá Esto no significa que nos van a estar regalando estos personajes Esto no significa absolutamente nada El hecho de que el icono del juego cambie no nos dice nada Ahora, muchas teorías de muchas personas por ahí han estado diciendo De que probablemente nos regalen el Ghost Porque bueno, por esto, por aquello No lo sé Creo que nadie, realmente nadie con sinceridad sabe si nos van a estar regalando un Ghost Para la próxima temporada Si lo hace, fantástico Este otro tiene informaciones Probablemente muchos de ustedes están preocupados De que no les han dado la skin de tanque Las tarjetas de experiencia y algunas otras cositas De los eventos que se dieron ayer Pues le coloco una imagen Muchas gracias a 6 gamers En donde los desarrolladores ya se dieron cuenta Ya lo tomaron en consideración Pero van a demorar un rato Probablemente de aquí hasta el lunes Lo van a estar corriendo O más o menos así La recompensa probablemente O la podamos acceder a través del mismo evento O termine cayendo en el buzo Así que no se preocupen Hay que tener un poquito de paciencia Y simplemente vayan haciendo el evento En caso de que no lo hayan completado todavía Muchas gracias por el cariño Por el apoyo Ya saben, dos comentarios en la parte de abajo Y nos vemos en el siguiente video Este fin de semana Cuidios amontonazo Chau, chau Chalequito al 3 La M4 del 1 Y me voy Bueno A ver Veo disparos Voy a ver si me puedo acercar A mejorar la habilidad ¿Para dónde vas tú, mi niño? Reventaba por la espalda Ah, y viene un tanque para acá Yo no suelo jugar en los techos La verdad ¿Quién me hagan disparos? Si por aquí no había nadie Ah, ok Se fue Este me disparó Y se lo corriendo No entendí mucho Yo me debería bajar de aquí, ¿no? O sea, aquí Aquí arriba Me siento tan cómodo Miran, campero Es que estoy en la zona O sea Me siento tan cómodo aquí Bueno, campear una Una que otra vez No le hace daño a nadie ¿Quién me dispara por aquí? ¿Quién me dispara por ahí? No, nadie Me lo estoy bajando aquí El escudo a todo el mundo Ajá Llegó una escuadra Por fin Sorry Estoy campeando Perdón Estoy campeando Perdón Yo no campeo Pero bueno Soy el culpable Soy el culpable Soy el culpable Me está buscando Me está buscando Yo creo que nunca había campeado En un directo Se siente raro campear Se siente muy raro campear Pero bueno Para todo hay una primera vez en la vida Disculpa todo lo que estoy matando Pero no sé Me siento tan cómodo En esta iglesia Esto es lo que sienten los camperos Lo que estoy sintiendo yo ahorita Esta es la sensación de campear Que a todo el mundo le gusta Esta es la droga Que siente La superioridad De estar montado En esta iglesia Y tener Una evidente ventaja De altura Ese dron aquí ¿Qué pasó aquí? Quedan cuatro Ah, ellos no la Bien jugada por la escuadra La escuadra la jugó bien Porque se puso uno Miren lo que hizo la escuadra Se puso uno en la montaña Se puso uno por la parte de atrás Se puso uno por al frente Que me lanzó gas Y se puso otro por Adentro de la iglesia Me dijeron Mira tú campero de mierda O te bajas O te bajamos Miren lo que hizo